Continuamos con Extremo, Extremo, gracias por la sintonía, estoy con una reina Estoy con una reina, Brianni de los Santos es la reina de Villa Altagracia 2024 Una reina que nació premiada, dame la mano ahí, Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? Muchas gracias ¿Te sientes cómoda? Me siento bien feliz de estar aquí este hermoso día, gracias por la invitación Qué bueno, qué bueno, Brianni, eres ya la reina de las fiestas patronales de Villa Altagracia 2024 Yo te felicito, supongo yo que tenía tu sueño con eso, que tú soñabas con ser reina ¿Cómo te sentiste? Me sentí súper emocionada porque era un objetivo y lo logré, gracias a Dios ¿Cuántas participantes? 12 participantes Ya, tu misión desde aquí en adelante, ¿cuál es? Mi misión Sí, ¿qué te corresponde hacer desde aquí y en adelante? Yo voy a seguir adelante, más sueños, mis estudios, ayudar a mi familia y progresar Mira, ustedes saben que en el desarrollo de esta gran celebración donde Brianni de los Santos logró convertirse en la reina Ocurrió un caso que, como es natural, las redes sociales hoy día es una revolución Se acercó un tigreón, entre comillas, un bacano a prometer Villas y Castillas Y diciendo, autodefiniéndose como hijo del señor Juan Ramón Gómez Díaz Y por ser hijo del señor Juan Ramón Gómez Díaz Y obviamente, mi hermana Erika Jiménez, que estaba presentando ahí, le dio el paso Y el hombre empezó a prometer a lo loco, como es su costumbre Porque yo lo conozco, necio, un tipo desproporcionado Empezó a prometer, ¿cómo tú te sentiste? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando tú viste a este hombre que te vino a decir cosas, ¿cómo tú te sentiste? Bueno, cuando me ofreció el apartamento Yo me sentí como... ¿Cómo tú dijiste, por Dios mío? Yo, nunca, nunca me lo imaginé que me iban a ofrecer un apartamento Ya, no estaba en el guión eso, ni en los premios No ¿Cómo tú te sentiste? Me sentí emocionada en ese momento Wow, me saqué el premio Porque todos lo creímos Porque usó un nombre de un empresario tan respetado en la República Dominicana Juan Ramón Gómez Díaz Así es, así es Muy lamentable Yo conozco a ese muchacho, siempre está neceando ahí en las tarimas Y entonces, para él penetrar el escenario de la celebración Se identificó como hijo de Gómez Díaz Y obviamente, Erika y todos los organizadores le dieron paso Es normal Y empezó a prometer Es muy lamentable que esto ocurra Eso puede pasar Porque este mundo está lleno de gente desproporcionada Jamás un hijo de Gómez Díaz va a ir a un lugar A una celebración tan solemne, tan importante para su pueblo como este Hasta ofreciendo a los locos sin usted tener nada Por eso en este momento yo condeno a ese necio A ese desproporcionado por hacer eso Y por tomar el nombre de Gómez Díaz que es un empresario Que construyó su liderazgo a base de esfuerzo Y de verdad, nadie puede creer que un hijo de Gómez Díaz va a hacer una cosa así Por eso se condena rotundamente ese caso Este, ¿cuáles, las fiestas patronales de Villa Altagracia? ¿Cómo se están desarrollando? Muy, muy entretenidas Por cierto, muy entretenidas Muchas personas y estamos disfrutando Aparte de lo que pasó Que puede pasar, o sea Es cualquier cosa que puede suceder en cualquier momento Estoy disfrutando Usted es reina de Villa Altagracia Mira, me decía uno de tus familiares Como me quiso decir como que Ay, cuidado si se pone nerviosa Pero yo veo que tú tienes un dominio absolutamente bueno del escenario Gracias, gracias Por eso ganaste Gracias Qué bueno Tu proyecto de vida Este, Briandia de los Santos ¿Cuál es su norte? ¿Hacia dónde tú miras? ¿Qué tú quieres que la vida, que Dios te dé? Bueno, aparte de que ya voy subiendo escalones Estoy progresando Quiero seguir adelante y sacar a mi familia adelante ¿Qué tú quieres ser? ¿Qué tú quieres ser? Aparte del modelo Aparte, no El sueño tuyo es ser qué Modelo Modelo Tú quieres ser modelo profesional Guau, qué bien Y ya estás estudiando ¿Por qué tú quieres ser modelo? Desde pequeña me ha gustado el modelaje El modelaje Sí Ah, pero ya tuviste un salto importante Ya el país conoce que La reina de Villa Altagracia 2024 Su sueño es ser modelo ¿Cómo crees tú que lo vas a lograr? Todo se puede en la vida Y teniendo fe Y creyendo en Dios ¿En qué curso estás? En cuarto de bachiller En cuarto En cuarto En cuarto ¿Te gustaría estudiar dónde? ¿Cuál es tu sueño? Estudiar dónde ¿Dónde se estudia modelo De manera profesional Y bien? Jenny ¿Dónde se estudia El modelaje A buen nivel? Me dice Jenny Blanco Que hay varias Ella vive en Villa Altagracia Ok, ok Me dice mi hermana Jenny Blanco Que hay muchas escuelas De modelaje En el país Buenas Supongo yo Que la escuela De Altos Echabón También tiene modelaje Tú deberías Seleccionar Identificar Una buena escuela De modelaje Para que tu formación Sea la mejor ¿Tú sueñas con eso? Sí ¿Qué otra cosa? Administración de empresas Administración de empresas ¿Eh? Qué bien ¿Te gustan los números? ¿Cómo tú eres en matemática? Sé sincera ¿Eh? No soy tan buena No soy tan buena ¿No eres tan buena? ¿Y cuál es tu materia favorita? Lengua española Lengua española Qué bueno Qué bueno Este Entonces La coronación terminó Aparte de ese problema De ese detalle Terminó bien Sí, gracias a Dios Qué bueno Los organizadores ¿Qué dijeron? Bueno Se le fue de control Cualquier cosa Que puede pasar Se le fue de control Problemas de producción Y de organización Sí, sí Bueno No problema Cualquiera En un escenario así Cualquier impostor Como él Porque no es la primera vez Que lo hace Cualquier impostor Penetra un escenario así Donde tanta gente Está pendiente A un asunto Tú penetras Y entonces Comete lo que él cometió Hacerse pasar Por el hijo De un empresario Yo lo conozco a él Esa Esa estrategia Es vieja en él Lamentamos Que te haya Que te haya Ofrecido Cosa que él No iba a cumplir Es muy lamentable eso Eso es El accionar De un hombre Sin criterio De un sinvergüenza De un irrespetuoso Que es capaz De ofrecerle A una dama Hermosa Inteligente Reina De las patronales De Villa Altagracia Y de tomar el nombre De Gómez Díaz En su boca Cuando él sabe Que lo que es Un tigre sinvergüenza Que no tiene Ningún tipo De solvencia Finalmente Dama Tu familia Háblame de tu familia Cuántos hermanos Tú tienes Tu papá Tu mamá Háblame de un poquito De tu familia Que es importante Tengo Cuatro hermanos Cuatro Una de parte de padre Los demás Dame los nombres Gianni Leslie Mariani Keinel Y Wainer Tres Tres hembras Y un varón No Tengo Dos varones Dos hermanos varones Y dos hembras Mira Y tu mamá Y tu papá ¿Cómo se llama? Mi padre se llama Nelson Y mi madre Leonela Nelson Y doña Leonela ¿Está aquí? Sí Está aquí Doña Leonela Mira En esa cámara que está ahí Brianni Dale las gracias A tu pueblo de Villa Altagracia Y cualquier mensaje Que tú quieras A la juventud A tu pueblo Este es el momento Quiero darles las gracias A todo mi público Que siempre me apoyó Al pueblo de Villa Altagracia También dándole las gracias Al señor Juan Ramón Gómez Díaz Que me dio un premio Así mismo es Muchas gracias A la organizadora Cecilia Cabral Que dio todo lo posible Para que podamos brillar Cecilia Cabral Sí De esa manera En ese evento Qué bueno Te felicito Muchas gracias Que tu vida Sea coronada por el éxito Tienes que saber Que no hay nada importante En la vida Que no sea Un regalo de Dios Cree en Dios siempre Amén Y tú verás que tu vida Va a ser bendecida Amén Listo He conversado con Brianni De los Santos La reina de las Fiestas patronales De Villa Altagracia 2024 Ya ustedes saben Que esta joven inteligente Sueña con ser modelo Y ya usted sabe también Que en este tipo de eventos Hay que tener el ojo muy abierto Porque hay impostores Por todas partes Que son capaces Hasta De hacerse pasar por otro Para poder hacer Sus canalladas Una verdadera deshonra Para ese que yo conozco Y que fue capaz De ofrecerle cosas Insostenibles A esta dama Lo bueno tuyo Es que tú eres inteligente Y que lo has tomado bien Tú y tu familia Listo En las manos Telemicro La mejor televisión Privado por ver La mejor televisión La mejor televisión BEtna Gan glue